Apoyados por un binomio canino, personal federal de vigilancia en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara decomisó 55 kilos de precursores químicos provenientes de China. El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República aseguró tres cajas de cartón en las inmediaciones del recinto fiscal del aeropuerto. Al revisar las cajas, con el apoyo de un binomio canino, las autoridades federales encontraron en su interior 50 bolsas del material sintético que resultó ser precursor químico, por lo que fue asegurado. El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República aseguró tres cajas de cartón